Bienvenidos un día más a Fórmula TV. Estoy acompañada de Alfred García. ¿Cómo estás, Alfred? Muy bien. Estoy encantada de conocerte porque pudimos verte el otro día, pero no tuve el placer de charlar contigo y tengo que decirte que la canción me gusta mucho. Estoy muy contenta con ella. Pues muy ilusionado de que te guste y sobre todo de que te emocione, que de eso va. Sí, muy emocionante. ¿La puesta en escena cómo va a ser? ¿Vas a estar solo acompañado en el escenario? Contra todo pronóstico voy a estar acompañado y mi actuación es un homenaje, ya veréis a qué, pero sobre todo es un homenaje en el que voy en parte ser el protagonista, pero en parte no. Y eso también me emociona mucho porque a veces creo que para contar una buena historia a veces hay que sacrificarse y de alguna manera poder contar todo lo que quiere contar uno sin tener demasiados prejuicios y sobre todo no pensar en protagonismo, sino en contar una historia que realmente emocione, ¿no? ¿Dirías que es tu canción más sincera en la que más te has abierto en canal? Es la canción con la que me siento más a gusto de toda mi carrera. Mi carrera es una carrera corta, solo llevo cuatro o cinco años de manera profesional, muy intensa también es verdad, y en la que he vivido una experiencia muy rápidamente, pero al final sí que siento que es mi canción más madura y mi canción más serena. ¿Y cómo te estás preparando para el Benidorm Fest? Pues la verdad es que tengo un equipo detrás que, bueno, me lo hace todo muy fácil y la verdad es que estoy muy contento, aunque no están todos en España, es una producción hispano-argentina, tengo en Buenos Aires aparte del equipo de realización y la verdad es que lo están haciendo increíble, y tengo aquí el director en España y, bueno, ha habido mucha gente que ha participado en este proyecto. Ya para terminar, me gustaría preguntarte cómo te estás organizando con tu cara, ¿me suena? Porque te estás ahí como desdoblando un poco. Pues me tengo que ir ahora porque hay grabación. Claro. Y aparte, pues estoy también con la producción de un disco para otro gran artista nacional de este país, la composición de otro disco para otro grande de este país, y la verdad es que muy feliz porque también estoy grabando mi tercer disco. ¿Y no nos puedes decir quién? ¿Del artista internacional? No, internacional no. Nacional. Bueno, la verdad es que tiene una trayectoria internacional bastante fuerte. ¿Ha ido Eurovisión? ¿Ha ido Eurovisión? Sí. Ay, madre mía, ya me puedo hacer una idea. Bueno, pues muchísimas gracias Alfred y nada, mucha suerte en el Benidorm Fest. Nos iremos guiando por ahí. Gracias. Gracias.